el Julián Suárez Cordero. Y como nos informa nuestro compañero José Armando Polanco, ese joven Wilson Javier Nicacio, se iba a entregar el día de hoy. El estudiante Wilson Javier Nicacio, de 21 años, es perseguido activamente por la policía ya que es el principal sospechoso de la muerte del coronel Suárez Cordero. Este miércoles supuestamente se entregaría, pero luego se arrepintió. Hice contacto con una persona para decirme dónde estaba y ahora se niega a decirme dónde está. ¿Qué persona es eso? Porque de lo contrario yo lo fuera buscado. Si tuviera nada, voy a buscarlo. La policía estaba a la espera de que Wilson apareciera y nada pasó. Lamentablemente no se dieron las condiciones hasta ahora, porque el señor va a hablar con nosotros y nos va a dar los motivos de cuáles fueron que no se dieron. Supuestamente los parientes del perseguido desconocen su paradero. Daciel, donde quiera que tú te encuentres, por favor, tu familia, tu madre y tus hermanas y nosotros estamos velando por ti. A Javier Nicacio la policía lo busca por su supuesta participación en las protestas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue herido el coronel Suárez Cordero, quien posteriormente murió. Los familiares de Wilson le piden que se entregue cuanto antes y terminar con este martirio. En tanto, la Universidad Autónoma continúa cerrada. En Santo Domingo, José Armando Polanco, Noticias Telemicro.